¡Hola! Bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Dragones, el resurgir de Mema. A ver cómo se me da el día hoy. Puedo conseguir otra pulsera intercambiándolo por 80.000 de madera. También está desdentado en casa. Y ojito que eran tres alforjas. ¡Vamos allá! Por aquí llegan 65 millones de madera, 65 millones de pescado y 65 millones de madera. ¡No hubo suerte en traer al submarino destrozador! Pero mientras hay vida y esperanza, un día 6 horas para poder encontrarle 2 horas 40 de expedición. Y otra vez mandarle con 67... ¡No! Con 39 me da juego a mandarle con 2 alforjas. Paquete de misterios o gratuitos, 6 moneditas Dodin. También cartas de Gronk en leñador y cuartena tronante. Y recursos entre los que hay 7 runas. Nada más que 3.720 acumuladas. ¡Bueno! No está nada mal. Sigo acumulando esas runas por si hay que ampliar el hangar, no por otra cosa. E incluso para buscar, como estamos haciendo, al submarino destrozador. A ver que tengo 16 de hierro acumulados. ¡Ay! ¡Qué bonitos recursos traen estos super dragones! Para mandar por 360 millones de pescado nuevamente al trampeador a buscar hierro. Y por 392 millones, que vaya el Tifumerán. 392 millones de madera para ir a por hierro. Todos los demás siguen currando como locos. Es que no paran, no les da tiempo ni a jugar, ni a merendar, ni a dormir. Todos estos dragones, ¿qué se le ocurren, hombre? Que traigan madera y pescado. Que para eso están en el juego. O tanto, que en el hangar, a ver, este gruñido está en nivel 55. Unos poquitos peces para que suba el 56. Colmillo afilado también está el 55. Otros 5 millones de peces para que suba el 56. Y así tengo varios. Pero es que al 42 tengo al rasga lluvias que me encanta. 11 horas 15 minutos por 700 de madera que entrene. Y este roba huesos. ¡Uy, qué poquito come! Por eso están los huesos. Le subo hasta el 39. Y le entreno por 825.000 de madera. 13 horitas a la academia. Otra vez, desdentao en el poblado. Esta vez con dos alforjas. A ver si hay suerte y no viene en la tercera. Por lo menos me conformo. Si bien es 65 millones de madera y 65 millones de madera. Bueno, venía un huevo de dragón, pero no era la interesante. Era el barato. Me he ahorrado runas. ¡Una nueva búsqueda! Un día, dos horas. Bueno, vamos de a poco. Porque estas búsquedas son tan chiquititas. Dos horas 40. Le vuelvo a mandar con 39 runas. O sea, dos alforjas. Me la juego. ¡Estoy juguetón! Y es que jugar con fuego puede traer consecuencias. Una que me quede sin dragón y sin runas. Y otra es que me ahorre runas. Vamos a ver, 65 millones de madera y huevo de dragón. ¡Toma, toma! Fantástica jugada para recolectar al Submarie destrozador que tardará cuatro días en eclosionar. Le mando al Criadero. Mientras que hago el paquete misterioso gratuito con esta alegría. Seis monedas de Odín. Ya todo me parece igual. Cartas por aquí que ni siquiera me da tiempo a leer. Y todos estos recursos. Vas un entronador poco común. Que fíjate, estoy de buenas y le libero a cambio de 45.000 de pescado. Fantástico, he conseguido a ese Submarie destrozador. Y eso hace que dentro de cuatro días tenga este magnífico dragón. El Destripador Submarino de clase marítimo enviado a más de un vikingo no tumba bajo la huevo. Su habilidad de crear remolinos de los que es imposible escapar. Y es que valía 7.500 runas, me lo he pillado por menos. Voy a aprovechar todavía el día que queda para ir de gratis y traer un montón de recursos. Porque los quiero cambiar por hierro. Y con esta pedazo de alegría de tener nuevo dragón en Mema, te dejo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie. Porque aquí sigo jugando e investigando. Dragón es el resurgir de Mema. ¡Hasta luego!